Buenas tardes, Ricardo Mercado hablando del tema de frenos en cuestión de seguridad. Una vez que realizamos la evaluación de prueba de manejo con el cliente para detectar cuál es la falla que presenta la unidad, se procede a desarmar y ver físicamente cuál es el problema, se le hace una cotización y se le da una solución para llevar a cabo la preparación. Es importante, todos aquellos que no conocen la ecuación de frenos, cómo está compuesto el sistema. Tenemos que evaluar la parte de frenos, que es el frenado inmediato de la unidad, así como la parte de suspensión que le ha estabilizado el vehículo. Es importante checar en qué condiciones están los amortiguadores, las bases de amortiguadores, los cacahuates, las barras, para que nos den la estabilidad. Chequear la parte en cuestión de frenos, en qué condiciones se encuentra la parte del cáliper y detectar cuál es el problema que presenta en el cáliper. Si existe una fuga de líquido de frenos, cuando accionamos el pedal, se va la bomba de frenos, se va el bóster, a través de los grupos se regresa al pedal, el fluido de líquido de frenos cuando contrae la balata contra el disco, si no hay la presión adecuada, los cubrepolvos están dañados por el pistón. Si encontramos esta falla, en esta unidad, los cubrepolvos dañados y el pistón se hace el reemplazo para solucionar dicho problema y quitar el factor riesgo de la fuga de líquido de frenos. Una pastilla de frenos usada, desgastada, se sustituye por una pastilla High Performance, la cual viene tatuada, en base a su coeficiente o rango térmico, FF, FG, FM, en base al uso que le den a la unidad para garantizar el frenado óptimo a 2 a 6 segundos, equivalente a menos de 35 metros, los discos de frenos se tienen que rectificar para que, al momento que coloquemos la balata, haga su circulación adecuadamente, sin hidración en volante y frena adecuadamente, al momento de llevar a cabo un servicio de frenos, se lo garanticen, demuestran la falla y entreguen las puestas usadas. Cualquier duda, nuestros expertos ingenieros internos, costados con gusto, parante de frenos, ofrecen un costado más adecuado y garantizar su circulación al momento de llevar a cabo un servicio de frenos. Y cada mercado de frenos, con gusto saludable.